Sí, buenas tardes. Nos encontramos aquí en Senos Caine, en la población Alfredo Lorca. En este lugar fue arrestado personal de la tercera compañía, ya que este vehículo mantenía fuego en el motor. Situación, gracias a Dios, controlada. No hubieron personas lesionadas, pero lo vamos a confirmar directamente con el teniente, futuro capitán de la tercera compañía, señor Mancilla, que siempre estamos conversando con él, ¿verdad? Y también con Pedro Alvarado, que ya vamos a tener más, ¿verdad? De la tercera compañía, en donde asume como primer comandante. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Fuimos despachados acá al Senos Caine, en la población Alfredo Lorca. Al llegar al lugar, es un principio de incendio en la parte del habitáculo de motor y el interior del auto. Ya estaba controlado por los ocupantes. Nuestra labor fue solamente enfriar la zona, nada más que eso. ¿Estaba con los ocupantes? ¿No estaba estacionado? No estaba estacionado, estaba estacionado al momento de llegar a la bombera. Sí, ahí estábamos con justamente los oficiales, el teniente, el señor Mancilla, de la tercera compañía, lo cual mantenía este incendio con un principio de incendio que alertó a la tercera compañía de bomberos aquí en el sector de Senos Caine, por ovación Alfredo Lorca. Ya las unidades de bomberos están en el lugar, se van a retirar ya, porque la situación, gracias a Dios, controlado, no hubieron personas lesionadas. Lo más importante en este llamado a comandancia. Informa esta hora de la tarde, Pingüino Multimedia. Buenas tardes.